Aquí se han perdido un poco de casabieras, de lotes, lotes muy bien ubicados, casabieras muy bien ubicadas, que se han perdido, y te di una lista de esos bienes, y a cómo se le dieron y a quién se le dieron. Me gustaría a ver si ya llegó, pero me gustaría así también encontrar el presupuesto en dónde está el recurso, porque es plata que ha entrado al municipio y en qué será casado. Pero yo hoy no sé en cuánto ha entrado, ni en el corre que hoy recibimos aparece. Y estoy seguro, por comentarios, por el paninario, insisto, porque ahorita no tengo las cifras estatales y reales, pero por el paninario, sé que es mucha plata, porque son muchos precios, salvo que estén viendo muy baratos, y entonces me quedaron ahí toda la justificacia por dentro de cualquier interés. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que analizar de fondo. Aquí hay muchas situaciones que las ventas, cuando las veamos una a una, nos van a mostrar la radiografía real del municipio. Con ese procedimiento, por Dios santo sí, ¿cómo vamos a pedir 5 mil millones de pesos de crédito cuando tenemos ingresos de 20 mil millones comparado el año con el otro? Con el otro. De más. Y entonces vamos a, a cada año, y fuera de eso, hemos aplazado la deuda, nos hemos auto-prestado. Durante estos dos años y medio, no sé cuántas veces, porque no los conocemos, nos dimos cuenta acá porque desgraciadamente nuestros ojos presentaron un proyecto hablado sobre el tema. Te conocimos bien. Y pude darles cuenta de esa situación, pero nuestros ojos no, porque muchos no llegan acá. Mucha información no llega a ese concierto. Pues que fue el momento de que, de que necesitamos que la información sea, muy espelita, rujo a rujo, para nosotros con esa información poder hacer de la radiografía el control político a la Secretaría del municipio del municipio. Muchas gracias. Gracias, consejera. Nosotros también tenemos que participar. ¿No? Pues nos gracias.